El robo de teléfonos celulares no se detiene en todo el país pese a los esfuerzos del gobierno y también hay que decirlo de la policía. Bueno y esto quedó en evidencia en las últimas horas con la captura que se llevó a cabo en el aeropuerto El Dorado. Les vamos a dar más detalles de esta información enseguida, nuestros periodistas están listos ya todos para contarnos cómo está el país. Arrancamos con César Chaparro que tiene esa historia del celular, quién fue el capturado y cuántos celulares llevaba con él. César. Gracias a todos, buenas tardes. Según la policía, este hombre colombiano le habrían pagado, según el testimonio entregado a la misma autoridad, un millón de pesos por sacar de nuestro país a través del aeropuerto El Dorado, cerca de 50 celulares que habían sido robados en las diferentes capitales del país, con destino especialmente a Panamá y luego a Argentina. Argentina es el nuevo destino que han descubierto las autoridades donde están parando o terminando los celulares que le roban en la calle a los colombianos. También hicimos un recorrido para conocer cómo es que están robando y cuáles son los países en los que estos delincuentes están comercializando de manera ilegal estos celulares como nuevos. El traficante intentaba tomar un vuelo desde Bogotá hacia Panamá y cuando estaba a punto de subir al avión fue sorprendido por los agentes fiscales. Se queda calculado por el presunto de interceptación. Con él tenía por lo menos 50 celulares de alta gama adheridos al cuerpo y en el equipaje. Al pasar por los controles y verificar en el escáner se detecta que lleva los celulares dentro de su equipaje. Al revisar el equipaje, así mismo estos celulares van en una faja. La policía descubrió que la mayoría de los teléfonos había sido robada de manera violenta en Bogotá, Cali, Medellín y la costa norte del país. Y según el detenido, se los habían entregado para que por un millón de pesos los llevara inicialmente a Panamá. De Panamá tenía una conexión hacia Buenos Aires, Argentina. Recordemos que en días anteriores habíamos capturado y habíamos también encontrado unos celulares hurtados, la cual la modalidad era salir directamente de Bogotá hacia Argentina. En este caso nos están cambiando la ruta con el fin de bajar el perfil y nos estaban haciendo la ruta por Ciudad de Panamá. Con la captura, confirmaron que Argentina sería el nuevo destino escogido por los traficantes para vender los celulares robados en Colombia. También son enviados a Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos. Un celular de alta gama, según los investigadores, que en Colombia puede costar 800 dólares, puede ser vendido en el exterior tras ser robado en nuestro país en 1.600 dólares. Y el dinero que regresa a las bandas delincuenciales en Colombia le sirve para seguir financiando su actividad criminal. En Colombia hay tres organismos que manejan las cifras de teléfonos celulares. Cada organismo maneja una cifra diferente. La cifra que vamos a entregar nosotros en este momento es la que tiene como denuncia puesta por personas víctimas la Policía Nacional. Ellos dicen que en el año, en este año, se han robado 860 mil teléfonos celulares a colombianos. Parte de esos teléfonos se quedan en el comercio ilegal interno, pero la gran mayoría salen a ser comercializados por las bandas criminales a Argentina, Panamá, también en Venezuela, Ecuador, como hemos dicho en el informe, incluso México. En Colombia hay tres bandas que están identificadas, dedicadas al hurto de teléfonos celulares, especialmente de alta gama. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.